Buenas tardes amigos de A Caballo, gracias por estar nuevamente con nosotros en una hora de la Hípica en Costa Rica. Nos vinimos hasta Cuestillas, propiamente acá en Florencia de San Carlos, para llevarles desde Rancho Los Aguilares, un programazo que usted no se puede perder. Ahí tendremos una exhibición de caballos a como a usted le gusta, el famosísimo Cacha Madrid, el famosísimo pariente, llevándoles una nota interesantísima. Así que no se despegue de su pantalla y acompáñenos a disfrutar una hora de la Hípica Nacional. Agradecidísimo con Dios nuevamente amigos televidentes por poder compartir con ustedes una hora en la Hípica Nacional. Hoy nos vinimos hasta Rancho Los Aguilares a compartir con ustedes una hora de la Hípica Nacional. Conmigo el señor Alonso Aguilar, propietario de este bonito lugar. Alonso, qué gusto tenerte en Caballos y Más. Igualmente el gusto es para mí tenerlos a ustedes aquí, un honor y un placer compartir con ustedes esta tarde. Aparte de ser un lugar hermosísimo, creo que aquí hay una tradición de familia que se viene desarrollando desde hace muchos años, cuando empieza la pasión por los caballos y este bonito lugar. Contanos un poco. Sí, en realidad esto inició hace unos 15 años. Yo tenía las caballerizas aquí y papá inició haciendo un rancho para la familia, que en realidad es un rancho de todos los hermanos y aquí estamos tratando de llevar las cosas para bien. Amante a los caballos, amante a los eventos equinos en Costa Rica, presente siempre en los topes y eventos de los pueblos. Creo que es algo que se trae en la sangre, mi amigo Aguilar. Y qué bonito, qué bonito poder compartir, inclusive hasta en familia, con este bonito arte que son los caballos. Sí, primero agradecido con Dios y siempre me han gustado los caballos. Desde que fui pequeño mi abuelo me regaló unos caballos y de ahí empecé la motivación por los caballos y andar y participar en cabalgatas y topes. Y de ahí empezó mi fascinación por los caballos. Me contaba fuera de cámaras que tenés una hija que está muy involucrada en lo que es el rodeo, los barriles y que hace unos días atrás pues tuvo una posición muy importante allá en Palmares. Contanos un poco de ese tema. Sí, mi hija Leticia, ella en realidad le gusta mucho lo de los caballos y le gusta participar en lo que es la cuestión de los barriles. Tenía tiempo de no participar, este año decidió participar y gracias a Dios le fue bien. Participó en Canal 7 ahí en Palmares y gracias a Dios quedó en primer lugar. Caballos importantes, que marquen la diferencia dentro de tu caballeriza, logros importantes, satisfacciones como tal. Contanos un poco. Bueno, en realidad caballos muy buenos no tengo, son regulares, digamos, caballos regulares. El amigo que quedó varias veces campeón, caballo repicador, que me anduvo pariente en varios eventos aquí en Costa Rica. Y en realidad caballos, digamos, normales, no nada fuera serie. Es muy importante, mi amigo Aguilar, recalcar que la Ípica se ve desde muchos puntos de vista. Yo creo que en ese hermoso lugar, si no me equivoco, está muy concentrado lo que es el ambiente de caballos, pero familiar, como para salir a pasear, como para darse una vueltica. El interés tal vez que has tenido o no has tenido mucho interés tal vez en lo que es la participación en ferias o exposiciones, excepto por la gran participación que Parientico ha hecho con ese bonito ejemplar que tal vez vamos a ver en pantalla más adelante. Pero creo que todo es un conjunto. Los caballos se viven totalmente diferentes, a gustos diferentes. Y creo que en lo que podemos ver, eso es un ambiente muy familiar para que los amigos, los hijos, la familia disfruten los caballos como tal. Sí, pues claro, aquí en realidad la familia disfruta de los caballos, mis hijos participan, bueno, un hijo mío participó en un rodeo, lo dejó abandonado, mi hija también ahí volvió otra vez y gracias a Dios llegó a ese logro tan grande que la felicito. Mi amigo, gracias de verdad por permitirnos a continuación ir a conocer toda la intimidad de este bonito lugar y desde acá vamos a invitar a los amigos televidentes a que nos acompañen a disfrutar todo lo lindo que tiene Rancho Los Aguilares. Con esta, amigos televidentes, vamos a conocer caballos directamente desde este hermosísimo lugar. Bueno, iniciamos esta bonita tarde de a caballo con nuestro amigo Warner. Qué manera, papá, nuevamente poder compartir micrófonos con vos directamente de este hermosísimo lugar. Este caballazo de nombre Messi, su padre listo 101, madre la Catrina, es un español de 9 años, su propietario el señor Alonso Aguilar y quien lo monta el famosísimo pariente. Bueno, mis amigos, nos quedamos sin sombrero. Podemos decir que este caballo es un hermoso caballo español y el origen de él fue quien nos reprodujo Don Marual Villalobos de San Ramón. Así que, de veras que es un hermoso caballo con unos muy buenos andares, con un excelente montador. Creo que ha vivido una experiencia enorme con este caballo, por su manera de ser, por su comportamiento, por esa hermosa silla. Vean ese caballo, lo desprecio que es. Así que, señores, esto es lo que queremos para nosotros. Un excelente animal para reproducirlo. Felicitar a Don Marualdo Aguilera por habernos permitido estar acá, en este hermoso lugar. Bueno, hablando un poquito de la morfología de este hermosísimo animal, un caballo que considero que pasa a las 62, 63 pulgadas, calculo yo, con unos andares muy elegantes hacia el frente. Lo clásico del caballo español con una buena doma, con una rienda, como quien dice, sueltica la yema del dedo y pariente, pues, haciendo de las suyas con esta bonita exhibición. Bueno, Don Gendal, me quedo corto con tu comentario. Realmente, es de admirar a alguien que se dedica a esto. Él nos vende esta idea. Así es como herida de ejecutarse y exponer un animal de esta naturaleza. Este hermoso ejemplar español blanco, que tiene muy buenos andares, un animal que se impulsa bien, que tiene un muy buen motor. Así que, mis respetos a Don Alonso y felicitarle por este hermoso ejemplar. Como podemos ver, mi amigo, el caballo totalmente metido en una reunión. ¡Qué espectacular! Don Gendal, bueno, esto es distinto a todo lo que estamos acostumbrados a ver de un caballo español. Un caballo español que le gusta estirarse, que hace la cariola, en fin, otros movimientos. Pero acá, con pariente que nos está haciendo esta exposición, esta hermosa exhibición. Mi respeto a Pariente, pero por supuesto también a este hermoso animal, que ven que, ves que lo va ejecutando, lo va metiendo más en ese movimiento, en esas elevaciones, tanto de las partes posteriores como las partes delanteras. En este caso, siempre hablamos patas anteriores y patas posteriores. Así que felicitar a Pariente por ese gran ejercicio que está ejecutando el caballo, porque si no fuera de esta forma, no podríamos lucrarlo. Bueno, amigos televidentes, con este hermosísimo ejemplar que estamos iniciando la tarde de hoy, vamos a continuar viendo más caballos desde Rancho Los Aguilares, acá en la ciudad de San Carlos, la zona norte, papá. Florece, San Carlos, calle de los Floreces. Bueno, continuamos, amigos televidentes, viendo este hermosísimo potro costarricense de paso, de nombre Somoza, su propietario, el señor Alonso Aguilar, y el quien lo jala, Cristian Quesada, mi amigo, qué potro más bonito. Bueno, don Kendall, realmente, como lo digo siempre, cuando se ve en este tipo de actividades, hay que destacar un ratito para disfrutarlo. Un potro que está dando los primeros pasos. Hay que ser claro que él es un potro que está iniciando en este proceso. Usted lo ve que él está relinchando, que anda buscando algo, está un poco despistado, decimos como pajarero, porque él no está concentrado en el trabajo, pero vean los movimientos, qué bien se desplaza, qué bien se empuja con ese motor, esos correjones firmes, en fin, un potro que va a tener mucho futuro. Esperemos en Dios tener la oportunidad de verlo dentro de unos dos años, cuando ya empiecen a tirarle la silla próximamente, y ver esos andares, ver la capacidad que tiene él, ver ese motor, ver esas zancadas, ver ese lomo. Muy limpio, un animal que, mi respeto, a la estructura del animal. Sí, claro, un potro que se le ve futuro, como lo decís, y esperamos verlo pronto, los grandes escenarios en Costa Rica, pues con mucho trabajo de parte de su propietario, de parte de su jinete, porque ya esos potros así, ya prácticamente ya es para que estén dando vueltas en las grandes fechas nacionales y con una estructura maravillosa. La verdad es que esos caballos que nos gustan, con movimiento fuerte hacia adelante, el típico costarricense de paso que marca diferencia dentro y fuera de nuestras fronteras, pues hoy reflejado en este bonito lugar, mi amigo. Bueno, ¿qué andan? Creo que nos quedamos cortos con todo lo que podemos expresar de él. Ahí ven que está relinchando como que todavía la madre por ser un potro, pero tiene mucho que dar y todo un proceso por iniciar, porque aquí demuestra él que es un potro dócil, que se entrega a su hacedor, así que felicitarles por este hermoso potro. Con este hermosísimo ejemplar, señoras y señores, seguimos continuando con más caballos directamente desde acá, desde Florencia. Correcto. Zona Norte de Costa Rica. Bueno, continuamos con estos hermosísimos costarricenses de paso, los que nos enorgullecen fuera y dentro de nuestro país, con este bonito ejemplar de nombre imperiano. Su padre, Imperioso, es un costarricense de cinco años de edad, su propietario es el señor Víctor Luis Chávez, y quien lo monta, el gran pariente. ¿De qué ejemplar, qué bonito lo que estamos viendo en pantalla, mi amigo? Bueno, ¿qué onda? De verdad es que es interesante ver un animalito de esta naturaleza. Animalito lo digo yo porque es un caballo piollo, esa cola extendida, esa clean, esas orejas bien puestas, bien proyectadas. Vean ustedes cómo él pone las orejas, esa cara, un cuello muy, muy limpio, pero hablemos de la estructura del caballo, un caballo que se empuja muy bien, es un caballo que la tendencia a él es repicador, también no le llegamos al fondo a ejecutarlo ya como, para que llegue a ser un repicador de esos majagüedos que llamamos, pero esto es un repicador, y ustedes quieren ver algo diferente de un repicador. Vean ustedes la estructura del pecho, un caballo amplio, con un costillado muy hermoso, un caballo con muy buenos movimientos, y por supuesto que con una gran rienda que tiene don Pariente, así que disfrutemos de este hermoso animal. Pariente, estirémoslo un poquito más para que disfrutemos de la postura, de esa cara, sus orejas, y ese movimiento, y vean ustedes las riendas, bien puestas, el caballo con toda una entrega, y ustedes ven que los acentos de este animal no sufren con lo que está haciendo Pariente con él. Así que, don Kendall. Claro que sí, muy importante recalcar, el caballo totalmente relajado, vemos chasqueando ese freno, o sea, él metido en lo que está, ese contacto, ese binomio que existe entre la yema del dedo, entre la rienda, entre el jinete, todo es un binomio pues para poder ver esos costarricenses de paso que nos encantan. Y como diría yo siempre, una colita espectacular, donde paramos hasta cuatro horas, pues para exhibir este bonito ejemplar. Creo que al final acaba el perico, porque es un animal que tiene todas esas condiciones, y de nuevo, reiterarle a Pariente, el excelente trabajo que está realizando, con este hermoso caballo, así que, mis respetos al propietario, esperando que Pariente, cada día le siga sacando más, porque sé que tiene mucho que dar, un animal que va a tener, una proyección a futuro, y un excelente caballo, para que comencemos a pensar, en quienes quieren reproducir caballos, de esta naturaleza, aquí hay un potro que, que hay que darle un seguimiento, para que a futuro, podamos ya, comenzar a sacar, a potros, y a reproducir animales, de esta naturaleza. Con esto bonito ejemplar, señoras y señores, vamos a una nota interesantísima, con el famosísimo Pariente, aprendamos de a caballos, vamos a esta nota, que no se puede perder. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años, tenemos muy clara la diferencia, entre lo bueno, y lo excelente, y excelentes son nuestros profesionales, líderes en ciencias de la salud, formados con planes de estudio actualizados, únicos en el país, excelencia es tener el mejor hospital, de simulación en la región, único acreditado internacionalmente, donde te preparas, para el mundo real, en la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es, la excelencia. No es solamente salir a disfrutar de los topes, y pues tratar de complacer a los clientes, para que las personas vayan, como quien dice, bien montadas a los topes, la labor, que tienen los jinetes en Costa Rica. Parientico, que gusto tenerte en caballos y más, esta nota informativa, educativa, diría yo, es prácticamente, para saber parte del día a día, de ustedes como jinetes, y los problemas, que suelen pasar, muy a menudo, con caballos, que se los dan a ustedes, prácticamente, para que los arreglen, en este caso, los caballos de strompados, contanos, un poco, cómo reciben esos caballos, y cuál es el procedimiento, tuyo, como jinete, para poder, que tu cliente, salga satisfecho, de tu trabajo. El placer es mío, de tenerlos aquí, Kendall, y si, es un tema, bastante, popular, o como dice uno, porque, vieras que si, traen muchos caballos, con problemas, de que, se van en la rienda, caballos que vienen, locos, caballos mal, mal trabajados, o, mal iniciados, entonces, es un proceso, pues, bastante difícil, y complicado, no es nada más, de que vean un caballo, en la calle, y fue puchigas, y se ve bien el caballo, pero hay que ver, de ahí para atrás, hay que también, tomar algo en cuenta, Kendall, de que hay veces, hay que educar el caballo, y educar también, al propietario, porque no se trata, nada más, de corregir el caballo, y si el propietario, no aprende a manejar el caballo, entonces, digamos, un caballo, es un proceso, bastante complicado, de mucha paciencia, hay que saber trabajar, hay que retrocederse, empezar como de cero, para poder sacar, digamos, un caballo, un ejemplo, para decirte algo, un caballo que se te plante, entonces, es un caballo que hay que ver, cuál es el problema, que él tiene, hay que trabajar en eso, y lograr, que el caballo, vuelva a confiar, en el jinete, y que el caballo, empiece ya de nuevo, a sentirse a gusto, y a trabajar, y que vaya olvidando, ese problema, es un proceso, bastante complicado, de mucho tiempo, porque hay veces, los dueños, tal vez no tienen, la paciencia, para uno, poder hacerlo, cuando a uno le permiten, mira, arreglenme este caballo, este y este problema, y le dan el tiempo, el espacio suficiente, entonces, es diferente la cosa. No es lo mismo, cuando te dan un caballo, de cero, y todos lo sabemos, a cuando ya un caballo, ha pasado por dos, tres manos, pariente, y ya caen tus manos, y a solucionar un problema, que muchas veces, inclusive pienso yo, habrán problemas, que vos decís, mira, no me como esa bronca, son cosas muy complicadas, o cómo es el proceder. Mira, ¿qué anda? Yo lo que hago, es este, voy y veo el caballo, y lo analizo, si yo, me siento capaz, de poder, solucionar el problema, pues me como la bronca, como es el presidente, y si no, mejor lo dejo que ir. Un ejemplo, te traen un caballo, de esos caballos mañosísimos, que usted les pone la montura, se encaraman, y no ha sentido el cuerpo encima, cuando se deja ir para atrás, con todo, y espalda de un chaval, yo creo que son cosas, que uno tiene que valorar, como jinete, también, porque está la integridad tuya, como persona, y más, que ese es el sostén tuyo, familiar. Por supuesto, ya un caballo así, ya es un peligro, digamos, es un riesgo, entonces yo, digamos, mejor prefiero que, decirle al cliente que no, y que no va a llegar a la vida mía, y digamos, y también no poder ni solucionar el problema, entonces mejor, como dicen, mejor me corro a tiempo, que no, ahí es tiempo, entonces digamos, son procesos difíciles, entonces por eso, digamos, yo cuando alguien me dice, mira un caballo así, ya sabes, me gusta ir ver, para ver si yo puedo solucionar el problema, y si no, mejor me quedo caído. Para ir finalizando, el caballo que se planta, te dan un caballo de esos que salen, y como que dicen, ni para atrás, ni para adelante, ¿qué hay que hacerle a un caballo de eso? Mira, eso es un proceso bastante complicado, y complejo, porque hay que meterse uno con el animal, tratar de ver cuál fue el problema que lo llevó ahí, y después de ahí trabajar en ese problema, ¿en qué? En que ver cómo lo hago, que camine, que el caballo confíe en mí, de que el caballo, cómo le hago, cómo lo engaño, cómo lo voy sacando de ese problema, hasta lograr sacarlo, y que el caballo vuelva a confiar en uno, y el caballo ya déjele el vicio, por decirlo así, después de ahí viene, que hay que educar al que lo monta, al propietario, porque hay veces no es solo remendar el caballo, porque así rápidamente, un día me dijo un caballo, y para eso yo le pago, para eso lo es barato, entonces yo le dije, ¿qué sentido tiene de que usted me pague a mí, que el caballo esté bien? La idea es que usted vaya, disfrute el caballo, y el caballo lo disfrute a usted también, entonces digamos, es algo que hay que empezar con el caballo, y terminar con el montador, el dueño. Padre Tico, creo que no cabe duda, que los años de experiencia, te han hecho, no solamente disfrutar, sino pasar pues, situaciones de estas, en tantos años, de andar en esto de la hípica, y agradecidísimo con vos, de verdad, pues por compartir con ustedes, amigos televidentes, lo que vive un jinete, como el famosísimo pariente, el día a día, o de vez en cuando, cuando llegan esos problemitas, que hay que solucionar, y que ustedes los jinetes, pues tienen que convivir con esas cosas. El placer fue mío, que haber compartido con ustedes, un ratico, y de verdad, que vieras que no es nada más, de que lo vean a uno, disfrutando en la calle, porque cuando uno le traen un caballo, un ejemplo difícil, y cuando uno lo logra, y lo saca a la calle, y obtiene un logro, o eso, para uno es una satisfacción, muy grande, y es bonita, y eso lo motiva, y lo insta a uno, cada día a ir mejorando, y ir cada día mejor, y eso es algo muy bonito, porque hay gente, que como dicen, detrás de cámaras, mira que bonito es ese caballo, pero no saben el proceso, ahí atrás, y ahora cuando a uno lo ve, mira ese caballo, eres de Julano, si fue, que bien está, como cambió, como cambió, eso a uno lo motiva, y uno se siente orgulloso, lo logré, y así como quien dice, sabe rico, y entonces uno disfruta, de lo que uno está haciendo. Marietico, gracias por estar con nosotros, a ustedes las gracias, caballos y más, y con esta bonita nota, señoras y señores, seguimos viendo, más caballos, desde este bonito lugar. Continuamos, desde Rancho Los Aguilar, acá en la zona norte, de nuestro país, con este hermosísimo, ejemplar, de nombre El Chapo, su padre, imperial, que viene de pandillero, caprichosa, que viene irritado, un color negro, un iberoamericano, de cinco años, quien nos acompaña, su propietario, el señor Álvaro del Castillo, don Álvaro, que gusto, tenerte nuevamente, en caballos y más, que placer, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, nuevamente, estuvimos el año pasado, para el tope de San Carlos, con Azocasa, y aquí estamos nuevamente, acompañándolos. Un lindo ibero, propiamente, como diríamos, como nos gusta, caballos con movimiento, caballos bien presentados, hablanos un poco, de este hermosísimo ejemplar. Este caballo, viene de la línea, de los, Remonta, de paz descansa, nuestro amigo, Edu, Remonta, viene de esa línea, imperial de pandillero, un caballo, que ahora está en México, con una yegua, que yo le había comprado, a ellos, que ya, recientemente murió, es un caballo, bueno, decidí caparlo, no dio el tamaño, de ibero, pero sin embargo, es un caballo muy noble, es un caballo muy tranquilo, y con movimiento, que eso es lo que buscamos mucho, al menos en el caso mío, me gusta el caballo movido. Don Álvaro Don Kendall, bueno, nosotros tenemos un lema, y un decir, y creo que aquí, va muy bien, para tener un caballo, de esta naturaleza, y un capón, hay que capar un caballo, capaz es un hueco en caballo, el cual tiene, esos hermosos movimientos, un caballo que se despeja, se desplaza muy bien, veo que muy dócil, con un cuello entregado, con una cabera, con una cara muy expresiva, y aparte de eso, el buen motor, que tiene ese caballo, tiene unos corrones fuertes, se desplaza muy bien, de los anteriores, y también, de los posteriores, así que, que podemos decir, de ese caballo, bueno, lo caparon, que lástima que lo caparon, porque estoy seguro, que era un caballo, que iba a transmitir, muchas cosas, y para Don Kendall, bueno, a mí me llama la atención, que digas que el caballo es negro, nosotros llamamos, que es un caballo, tipo requemado, un caballo que tiene, todo ese movimiento, ese dorsal, esa cara, esas orejas, una hermosa clean, y algo que me llama, más la atención todavía, generalmente, todos los capones, son sin clean, este tiene clean, mis respetos a eso. Sí, sí, bueno, la verdad, yo lo decidí capar, en Ibero, usted lo puede ver, que es un caballo, no cumple todas las condiciones, él participó dos veces, quedó un segundo, y tercer lugar, cuando estaba joven, pero esto yo vi, que no, que no, no estaba dando la talla de Ibero, y para andar en tope, sinceramente, no hay nada conmigo, así que, ya sí, también uno como, uno tiene que reconocer, cuando, cuando el caballo, puede servir, para, para, para la línea, que uno anda buscando, pero aquí lo tiene, un caballo, trabajado por valientico, un caballo muy noble, lo puede montar cualquier persona, y un caballo para, para disfrutar, así que, ese es el concepto de las cuadras. Don Álvaro, mi amigo, qué gusto, de verdad, este, tenerte nuevamente, en las cámaras de Hablemos de Caballos y más, y sobre todo, agradecerte, por traernos, este bonito ejemplar, la tarde de hoy, para que los amigos televidentes, se lleven impresiones, totalmente diferentes, de todos los puntos de Costa Rica, con este hermosísimo ejemplar, señoras y señores, seguimos viendo más caballos, desde este hermosísimo lugar. En Hablemos de Caballos y más, por Radio Puerto, les presentamos, el personaje de la semana. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años, tenemos muy clara la diferencia, entre lo bueno, y lo excelente, y excelentes son nuestros profesionales, líderes en arquitectura, formados con calidad académica UH, y planes de estudio actualizados, que los preparan para edificar, con bases sólidas en mañana, excelencia, es contar con una nueva, y moderna sede, tecnológicamente equipada, donde te formarás, en un ambiente, que fomentará tu creatividad, e inspiración, en la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es, la excelencia. Siempre para nosotros, es un placer, poder llevarles, el segmento del personaje de la semana, porque eso es lo que identifica, señoras y señores, lo clásico, de los pueblos en Costa Rica, y sobre todo, la hípica nacional, conmigo, el señor Alberto Cachamadriz, Albertico, o Cacha, que placer, tenerte en caballos y más, pues el placer es mío, Cacha Madrid, este, casi nadie sabe, cómo me llamo, si preguntan por Alberto, nadie, nadie va a saber, nadie llega, donde tiene que llegar, no señor, Cachita, algo muy importante, la pasión por los caballos, creo que, de por vida, ha corrido, por la sangre, en tus venas, hablarnos un poco, cómo inicias, esa pasión por los caballos, bueno, este, desde la niñez, al ocho, nueve años, ya mi papá, pues era un hombre muy rudo, muy trabajador, y me tocaba ir a siete, ocho kilómetros a la parcela, a traer los caballos de trabajo, para la finca, y desde ahí, me tocaba, con esa edad, no soy muy grande, con esa edad, era chiquitito, y recoger esos caballos, en esa parcela, y aquellos que corrían, uno detrás, y, de ahí, comenzó esa pasión, de estar trabajando, con los caballos, en la finca, en ese proceso, iba conociendo uno, ese amor, y esa pasión, por el caballo, en ese tiempo de tu niñez, una familia, muy, muy grande, diríamoslo así, y hasta el día de hoy, una familia, de muchos hermanos, contanos un poco, bueno, decía mi papá, que en paz descanse, que él era un hombre, muy cariñoso, él llegó, bueno, tenía, 23 hijos por fuera, y cinco hijos, de matrimonio, dejó marcada, dejó marcada, la descendencia, de los Cacha Madrid, sí, sí señor, Cacha, te venís, de tu niñez de Limón, venís a la meseta central, no te adaptás, creo, y que yo, mucho a la meseta central, y te venís, para la zona norte, del país, con un emprendimiento, con un negocio, que hoy por hoy, creo que ha sido, la mayor causa, digamos, lo que económica, para poder darse, ya un gusto mejor, con los caballos, es correcto, a mis 38 años, tomo la decisión, de venirme, para la zona norte, con una ilusión, con una ayuda de Dios, un emprendimiento, y bendito el señor, me fue muy bien, me llevé mis años, de, como todo, en sufrimiento, en lucha, en espera, en ahorro, en proceso, eso, pero, me fue muy bien, gracias a Dios, y actualmente, seguimos vendiendo, propiedades, lotes, y todo lo que tenga, que ver por acá, cada vez, pues he ido creciendo, más en el comercio, ya, y, todo lo que pueda, ganarme un cinquito, todo lo compro y lo vendo, hay un nombre, que te voy a decir, y me vas a decir, cuál es el significado, de ese nombre, lancero, un caballo, que creo, que ha marcado diferencia, en la vida, de Cachamadriz, contanos un poco, el gran lancero, como lo llamo yo, pues, la historia del lancero, tenemos que comenzar, de que, lancero, lo hizo el señor, José Rocha, era un caballo, muy bueno, me gustó mucho, y, ya, y en ese tiempo, me gané una platica, el caballo, tenía 19 años de edad, y el señor, cobraba 15 millones de pesos, que era demasiada plata, para un caballo, para su edad, pero tenía, todas las cualidades, pues, bendito Dios, lo compré, lo negocié con el señor, y me lo traje, comencé a disfrutarlo, y sin, sin querer, porque fue una invitación, que me hicieron, el señor Oscar Rey, para que compitiera, en los trotadores, pues, el gran lancero, llegó, a ser cinco veces, campeón, campeón semental, gran campeón, y fue, el único, que en ese tiempo, el único, que ganó, en una gran final, al gran leyenda, porque, para hablar de leyenda, también hay que quitarse el sombrero, y él se retiró, en victo, hoy por hoy, tiene 35 años de edad, y vive, en sus potreros, como el gran campeón, y, vienen los hijos, representándolo, una calidad de vida, en un caballo, de 35 años, creo que, tiene que ver mucho, en la mano de su dueño, en el cuido de su dueño, cuál es la vida, de ese caballo, actualmente, cuáles son los, las necesidades, que hay que cumplirle, a un caballo, para mantenerlo, con 35 años, en óptimas condiciones, bueno, como todo, el caballo, este, solo tuvo, dos dueños, don José Rocha, que lo quiso, y lo cuidó, y mi persona, yo lo agarré, en etapa adulta, y entonces, ese estar cuidando, ese raje, mes a mes, estar cuidando, su alimentación, estar, muy, muy pendiente, de él, médico, veterinario, eso, en todo, y, ya, y también, una bendición, que un caballo, llegue a 35 años de edad, y hoy está, con su vejez, pandito, viejito, pero usted lo ve alentado, y es un caballo, que depende como le hable usted, se pone a trotar. Muy brevemente, hijos de este caballo, que, esté marcando diferencia, hoy, actualmente, en la hípica nacional. Bueno, hoy, hoy, aunque es un potro, que ha venido ganando, desde los, desde el año y medio, en los rines, pero, hoy, tiene, primer lugar en Santa Cruz, en repicadores, tiene reserva, de gran campeón, repicador, en el, en el, en eventos piruscaleños, y, en una, en una gran competencia, porque para mí, fue una de las grandes competencias, en Palmares, que se trajo el primer lugar, haciendo, un espectáculo, y una buena competencia. El apoyo familiar, con los caballos, contanos un poco, en breve momento, el compartir con tus hijos, con tu familia, comparten el mismo gusto. Sí, casi siempre, casi siempre, todos vamos juntos, a competir, a ganar o a perder, pero siempre compartiendo, y, el que me conoce, sabe que yo voy a competir, y me la voy a gozar, me la gozo, me echo mis agüitas, celebro, vivo, apoyo a los demás, y si gano, pues mejor, y si no, pues la gozo. ¿Te gusta más la competencia, o el tope, o la cabalgata, a gusto personal? Soy 100% competidor, pero también comparto, los topes, y exhibiciones, y apoyos a pueblo. Cachita, qué gusto de verdad, poder compartir, una pinceladita de tu vida, porque aquí nos podrían dar, horas hablando de anécdotas, y buenos viviendes, pero yo sé que la gente, que conoce, al señor Alberto Cacha Madrid, pues sabe, la calidad de persona, y el aporte importante, que le ha hecho, a la hípica nacional, de parte de toda la producción, te hablemos de caballos y más, queremos agradecerte, de verdad, por compartir, estos breves momentos, con nosotros. Bueno, que te digo, más bien, muy agradecidos, a ustedes, por el excelente programa, que tienen, y que lo inviten a uno, pues uno se siente orgulloso, feliz, y ya está. Hay que sacar el pecho, más bien, muchas gracias a ustedes, muy feliz, y en verdad, y esperemos, una segunda entrevista, vamos a ver, porque vienen más potros, vienen más competencias, y primero Dios, vamos a seguir en esto. Señoras y señores, Cacha Madrid, en nuestro personaje de la semana, continuamos, con más caballos, directamente, desde este, hermosísimo lugar. Este fue, el personaje de la semana, aquí, en tu programa, Hablemos de Caballos y Más. Bueno, seguimos, señoras y señores, directamente, desde este hermosísimo, lugar, aquí, directamente, desde la zona norte, de nuestro país, con esta hermosísima española, una española, torta de cinco años, de nombre, Navidad, su propietario, pues, quien nos ha recibido, hoy, y agradecerle, a entre mano, por poder compartir, con todos ustedes, este bonito programa, el señor Alonso Aguilar, y su jinete, el señor Cristian Quezada. Mi amigo, una yegua española, de esas yeguas lucidas, que nos gusta ver, en los topes, en las cabalgatas, y en cualquier escenario, en Costa Rica. Bueno, don Kendall, apreciar este animal, es sumamente interesante, ¿por qué? Porque es un animal, que está en proceso de doma, entonces, ella, está haciendo unos movimientos, interesantes, como la lleva, el hacedor, como la va extendiendo, como le va entregando la cara, para no forzarla, a ese trabajo, sabemos que, de un proceso, es sumamente importante, para al final, tener éxito, en lo que estamos haciendo, lacimosamente, algunos hacedores, aceleramos, o aceleran el caballo, y le llevan a extremo, donde no vamos a obtener, lo que queremos, de ese animal, hoy vemos que él, la va metiendo, un movimiento, más reducido, la está tratando de llevar, hacia el frente, y ese es el proceso, que queremos, que la gente implemente, en todos sus animales, para que a futuro, tengamos animales, con una característica, de expresión, que se demuestre, que tiene, esa buena goma, que tiene ese, ese empuje, que extiende su cola, a pesar de, del origen de ella, porque pocos pueden hacer eso, así que tenemos un animal, sumamente interesante, con una cara muy bonita, una cara muy bonita, y un cuello muy limpio, así que, de veras que, felicitarles, por este hermoso ejemplar. Una cara, muy femenina, diría yo, y algo muy importante, que conversamos ahorita, o lo dijiste, la paciencia, y el tiempo, son el éxito, en un animal, cuando está en proceso, cuando pues, su jinete, está comenzando, a tener esa química, con el caballo, pues para tener resultados, de primera calidad, yo creo que, que importante sería, que todos los jinetes, en Costa Rica, no agilizaran, no aligeraran, no aceleren, no aceleren, la doma de un caballo, sino que, como los viejillos, de antes, el finado, Holman Caparrata, un gran amigo mío, decía, un caballo, a gozar, si tengo que tenerlo, ocho años, nueve años, lo voy a tener a gozar, ¿por qué? porque ahí sacamos riendas, sacamos el respeto al filet, sacamos el respeto al freno, y eso, todavía queda, todavía si quedan, en Costa Rica, jinetes, que tengan paciencia, para darle una doma, y no correr, con el proceso, de un ejemplar, como el que estamos viendo. Nunca, más que manifestar, expresar, tu recomendación, y hacer entender, el caballo español, es muy lento, es otro tipo de animal, a los creyos que vimos antes, que empezamos con un trabajo, más, más profundo, el español, es un caballo, que lleva, otro tipo de doma, felicitar al, al hacedor, que está llevando la calma, y la paciencia, que necesita, este hermoso ejemplar, para que a futuro, tengamos una gran yegua, que sé que vamos a verla, exponiéndola, en los grandes, que sí, escenarios, en Costa Rica, más allá, diría yo, más allá, bueno, amigos televidentes, con esta bonita yegua, vamos a seguir viendo, más caballos, directamente, desde Rancho, Los Aguilares, En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años, tenemos muy clara, la diferencia entre lo bueno, y lo excelente, y excelentes son nuestros líderes UH, profesionales formados con, visión global, metodologías activas de simulación práctica, y herramientas tecnológicas, excelencia es educar a las nuevas generaciones, en la enseñanza del inglés, con novedosas tendencias, facilitando su formación y aprendizaje, en la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es, la excelencia, bueno señoras y señores, continuamos con este, hermosísimo ejemplar, de nombre, Lancero II, su padre Lancero, su madre Peñas Blancas, un costarricense, de 5 años de edad, su propietario, el señor Cacha Madrid, quien lo monta, pariente Cacha, que ejemplar, que manera, que belleza, de caballos, nos trajiste el día de hoy por acá, bueno, pues muchas gracias, por esas bonitas palabras, que lo motivan a uno, a seguir adelante, Lancero II, pues un pocho sacado, por mi persona, y pues muy orgulloso, ya ganando en los rines, tanto como reserva, el gran campeón, repicador, y primer lugar, en Palmares, haciendo varios títulos, ya como primer lugar, también, en Santa Cruz, Guanacaste. Bueno, mi querido amigo, primero que todo, agradecerle, en nombre, de la producción, en nombre, de los, que nos encanta ver, buenos animales, de esa naturaleza, un animal, super expresivo, con una gran estructura, unos movimientos exquisitos, un animal, que se desplaza, de una forma, de la que nos encanta, los que valoramos, nuestros animales criollos, ese criollo, que, que es, expresivo, buenos movimientos, buen empuje, y bueno, bendito Dios, que tuvimos la oportunidad, de verlo en Palmares, ahí, sacando los aplausos, a la gente, le encantó el caballo, como se movía, como lo hace, así que señores, esto es una belleza animal, vean que cola, vean las orejas, vean esa expresión, de su cara, esos ojos, bien expuestos, me encantan las fosas, de ese caballo, un caballo, que le va a costar, muy poco agitarse, porque él, respira mucho más fuerte, que los demás caballos, que no tienen esa virtud, una cara corta, en fin, que podemos hablar, de este caballo, solo maravillas, esperemos en Dios, que llegue, a la madurez, para ver un caballo, ya con otras cosas, que él va a ir conformando, a futuro, eso que está haciendo, pariente, me parece, estupendo, ese movimiento, hacia adentro, y ese movimiento, hacia afuera, que hace la diferencia, entre un caballo, y una buena rienda, él está estornudando, está expresivo, alegre, cómodo, con lo que está haciendo, eso, nos ayuda muchísimo, a seguir pensando, el caballo, Costa Rica, el nuestro, el que se vende, y el que, todos los medicanos, y todos los que venían, a comprar caballos, quieren llevarse, ese tipo, de potro, ese tipo de animal, que sabemos, que a futuro, va a tener, mucho de que hablar, bueno, este, muchas gracias, de nuevo, también, por esas bonitas palabras, y, pues si, estamos, en esa gran espera, de que llegue, el caballo, su madurez, y nos dé, más alegrías, más premios, y, más satisfacciones, Cacha Madrid, super agradecido, verdad, por traernos, este bonito ejemplar, hoy, a esta maravillosa, tarde de a caballos, con este, muñeco, diría yo, continuemos viendo, más caballos, directamente, desde acá, desde, de Rancho, Los Aguilar, pues, agradecerles, de nuevo, a ustedes, por esta invitación, y, este, esta satisfacción, de estar aquí, con ustedes, gracias, Cae de la tarde, mi amigo Warner, y seguimos, con esta bonita, exposición de caballos, el nombre, del ejemplar, Zeus, es un alazán, costarricense, de paso, de seis años, su propietario, el señor, Carlos Pérez, y quien lo monta, el famosísimo, pariente, de esos, criollitos, fiesteros, que nos encantan ver, en las cabalgatas, en los topes, bueno, te dejo el micrófono, para que, expreses, lo que estás viendo, ahí en este momento, lo único que yo siento, es envidia, envidia de la buena, porque pariente, la está pasando, lo mejor, nosotros aquí, temblando, de ver la emoción, de este animal, esa colita extendida, un chile, súper pequeño, ve que interesante, esa parte, a veces, no le ponemos, tanta tensión, a un caballo, para que extienda la cola, así, tiene que tener, un chile pequeño, bueno, y como lo mencioné, en uno de los caballos, anteriores, el que capote, caballo, sacó el rotito, quería tener, un muy buen caballo, con una muy buena actitud, un caballo, con muy buenos movimientos, con una silla, mis respetos, no crean que es pariente, está en robo del montador, sino que ese caballo, le está ayudando, como no es así, clavado a la montura, pariente, yo no sé, que para decir muñeco, que ese señor, montado en ese caballo, mis respetos al montador, mis respetos al alazador, y mis respetos al caballo, si, una capa muy interesante, esos alazanes, que nos encantan, un cabrito blanco, esas orejas, totalmente atentas, a las órdenes del montador, y haciendo lo que le gusta, vemos al caballo, totalmente relajado, machaqueando el freno, diría mi abuelo, papá, eso indica, que el caballo, va en lo que va, va metido en lo que va, no le estorba nada, él va concentrado, en su ejercicio, y por eso, podemos verlo, en esos movimientos, tan exquisitos, bueno compañeros, es muy evidente, que este caballo, llevó un proceso de doma, sumamente, que podemos, profesional, esa debería ser la frase, profesional, se ve que este caballo, lo trabaron con bozal, por largo tiempo, y cuando le pusieron el freno, entregado totalmente, él no pelea el freno, él se entrega, a la orden del hacedor, lo ven ustedes, él chasqueando el freno, expresivo, sus ojos, bien puestos, donde se va, a posar, y hacer los movimientos, un caballo, que tiene para, para rato, el propietario, de ese animal, para disfrutarlo, en todo sentido, para un tope, para una exposición, para una fiesta, tiene caballo para rato, así que, a disfrutar, de ese caballo pariente, felicidades, para el señor, Carlos Pérez, y también, por permitirnos, traer este bonito, ejemplar, a esta maravillosa, tarde de caballos, con este lindo, ejemplar, señoras y señores, continuamos, con el personaje, de la semana, bueno amigos, televidentes, seguimos, con este hermosísimo, ejemplar, que muchos de ustedes, ya lo ha visto, en otros escenarios, en Costa Rica, su nombre, Antares de Coquintas, su padre, Cocles, madre, Lachele, un costarricense, de siete años, el señor, Gaudelio Zúñiga, su propietario, y quien lo monta, Mileni Duarte, la parientica, papá, parientico, que bonito, ejemplar, estamos viendo, en pantalla, es un caballo, que, pues obviamente, ha disfrutado muchísimo, en grandes escenarios, en Costa Rica, gracias a Dios, por la oportunidad, parientico, que Dios nos ha permitido, hoy, de disfrutar, de estos ejemplares, tan buenos, y bonitos, Antares de Coquintas, es un caballo, muy interesante, porque es un caballo, que vino ahí, con ciertos problemas, y hoy por hoy, pues lo he llevado, y ya he ganado, algunas competencias, y en la tabla, de resonancia, en repicadores, y lo he disfrutado, bastante en la calle, un caballo muy noble, muy enérgico, un caballo muy gustoso, muy vistoso, por la gente, un caballo muy bonito, muy guapo, y por supuesto, pues hoy me siento, súper orgulloso, de ver a mi hija, montando este gran caballo, porque, eso es un orgullo, para mi como padre, y yo sé que todos los que, nos están viendo, tienen a sus hijos, y ver uno un hijo, montado en un caballo, para uno es algo que, bueno, no tiene precio, la verdad es esa, y también montado, buena herencia, y bendito Dios, porque se la va jugando, se la va jugando la muchacha, mi amigo Warren, tu impresión, de este bonito ejemplar, bueno, como decía pariente, primero que todo, darle gracias a Dios, por el don de la vida, porque nos permite, estar disfrutando, de este hermoso lugar, así que, bueno, que podemos hablar, de este hermoso ejemplar, un caballo, cuatro cabos, casi, cuesta mucho verlo, de ese color, requemado, con cuatro cabos, casi terminados, porque tiene una mano ahí, que le falta un poquitito, pero hablemos, pero hablemos, en sí, de ese caballo, careto, pero con una jinete, de primer nivel, con una gran escuela, que podría tener, esta mujer, hija de este gran montador, de este gran hacedor de caballos, si nació con caballos, nació encima de un caballo, y creo que, de igual forma, y obviando la parte, se creó con un caballo, con un caballazo, así que señores, mis respetos a ella, vean cómo se sienta, vean su manera, de impulsar al caballo, véanle las riendas, señores, vean esa espalda de ella, su cabeza, realmente, mis respetos, cómo se sienta, cómo se mueve, cómo hace que el caballo, se deslice, vean la expresión del caballo, se conforman en una sola pieza, eso no se ve casi siempre, porque generalmente, o el caballo va dominando, o el jinete va arrastrando al caballo, e impulsándole de una forma, que tal vez el caballo, no se siente como, aquí vemos, tanto al jinete, como al caballo, disfrutando lo que estamos viendo hoy, así que, por favor, dejemos un ratito de hablar, y disfrutemos de esta parte, tan importante, que es ver al jinete, disfrutando a su animal, exponiéndolo, deslizándolo, que sé, quisiera verla, meterla hacia adentro, o hacia adentro, en movimiento, para ver esas riendas, hacia adentro, y hacia afuera, que es lo que, que espero más de ella, porque el resto del caballo, por favor, mis respetos a ella, mis respetos al propietario, señores, gracias, porque nos permiten estar acá. Padre Tico, sumamente agradecido, y comparto lo suyo, un gran orgullo, para usted, tener a tu hija hoy, en las pantallas, de Hablemos de Caballos, y más. Padre Tito, el agradecimiento es mío, por hoy ver, ver, aquí con nosotros, y por haber compartido, menos tomado en cuenta, la verdad, que muy agradecido, y bendito Dios, porque ella lo dio la vida, y la salud, para estar hoy acá, y súper orgulloso, de ver a mi hija, montada a caballo, y cada vez que la veo, me emociona un montón. Se le inicia el pelo a uno. Con este bonito ejemplo, señoras y señores, continuamos con más. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años, tenemos muy clara la diferencia, entre lo bueno, y lo excelente, y excelentes son nuestros líderes UH, profesionales formados con, visión global, metodologías activas de simulación práctica, y herramientas tecnológicas. Excelencia es educar a las nuevas generaciones, en la enseñanza del inglés, con novedosas tendencias, facilitando su formación y aprendizaje. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es, la excelencia. Continuamos con este bonito ejemplar, de nombre amigo, su padre soñador, un costarricense de paso, de 12 años de edad, su propietario, el señor Alonso Aguilar, y quien lo monta, el famoso parietico. Don Alonso, un ejemplar, que creo que es uno de los chineados, de acá, de las caballerizas. Este, sí, en realidad, es un caballo chineado, en realidad, ya es un caballo adulto, anda alrededor de, no sé, 15 años, por ahí o más, este, no sé exactamente, y como unos 12, de tenerlo. Es un caballo, muy expresivo, a pesar de su edad, y creo que cualquier persona, lo puede disfrutar, por sus movimientos, que todavía se conservan. Hay algo muy importante, recalcar, cuando un animal, es bien cuidado, cuando un animal, es chineado, mi amigo Warner, se ven, los reflejos, no importa, los años que tengan, y creo que, siempre, tenemos que recalcar, sus movimientos, y todo lo bueno, que tiene el caballo. Bueno, Alonso, Don Kendall, primero, felicitar a Don Alonso, por, por seguirle dando el cuidado, que él se merece, un animal que, ya, sus años mozos, van a ir saliendo, pero, queda un gran caballo, un animal que se ve, que, que es súper bien cuidado, que le dan su, su trabajo, normal, para que él se mantenga así, expresivo, un animal que tiene, un gran motor, una estructura lindísima, cortito, un animal que, en su momento, lo vimos participando, en una serie, de exposiciones, de trotadores, ese animal, lo hemos visto, subirse a la tabla, como si fuera, su casa, es algo interesante, y, y, monte, lo que lo monte, él se expresa así, él se porta así, ya, fue una doma muy buena, por, por lo que hicieron, con este hermoso animal, así que, Don Alonso, mientras lo tengan aquí, sé que, su familia, y los amigos, y personas que llevan por acá, van a disfrutar, de este hermoso, pero, de este hermoso animal, mis, mis respetos, mi admiración, por usted. Este, sí, muchas gracias, les agradezco mucho, en realidad, el caballo, es un caballo, muy noble, igual lo monta, un chiquito, una mujer, este, un hombre, cualquiera, y el caballo, siempre se va a portar igual. Sí, no, Don Alonso, la verdad, es que, muy reflejada, la belleza, en este bonito caballo, creo que son caballos, que engalanan, cualquier escenario, en Costa Rica, y eso es lo que nos gusta, ver esos costarricenses, que mantiene, siempre, esa proyección, hacia el frente, dándole duro al piso, y pues, embelleciendo, lo que es la hípica nacional, de antemano, mi amigo Alonso Aguilar, agradecerte, por todas las atenciones, para toda la producción, de Hablemos de Caballos, y más esta bonita tarde, hoy por acá, y por, por permitirnos, compartir con usted, parte de la intimidad, de lo que le apasiona a usted, los caballos. Bueno, agradecido con ustedes, más bien, por tomarme en cuenta, y venir a este lugar, aquí, a, hacer este evento, tan bonito, y, con Hablemos de Caballos. Bueno, amigos televidentes, continuemos, con el cierre, de nuestro programa, a continuación. Después de haber compartido, una hora, amigos televidentes, desde este hermosísimo lugar, Rancho Los Aguilares, una hora, en la hípica nacional, vamos dando, fin, a este bonito programa, no sin antes, agradecerle, a don Alonso Aguilar, por habernos permitido, estar, hoy compartiendo, con nuestros amigos televidentes, un programazo, de primera calidad. Bueno, primero, Dios, gracias, este, por tomarme en cuenta, aquí, y agradecerle, al programa, de Hablemos de Caballos, y más, por venir a visitar, mis cuadras, y, a toda la gente, que nos ha acompañado, hoy, gracias. Así que, amigos televidentes, en compañía, de esos hombres, de a caballo, papá, los invitamos, el próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde, nos acompañen, a un nuevo programa, de Hablemos de Caballos, y más, los esperamos. Hablemos de Caballos Hablemos de Caballos